al señor Gennaro Vázquez. ¡Eso soy yo! ¿Qué tal, Gennaro? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, qué gusto, gracias por recibirme, perdón por el retraso, pero pues, así nací con retraso, pero ya estamos aquí, bien contentos de estar con ustedes. Al contrario, muchísimas gracias por acompañarnos, porque lo comentábamos, es difícil estar en México, estás en Canadá, y no es la misma hora, y son cosas que la verdad, pues nosotros agradecemos mucho porque nos compartas este tiempo, ¿no? Vine a brindar con ustedes con jugo de manzana. ¡Qué rico! ¡Salud! Yo lo puedo decir, es un tintito muy a gusto para ustedes. Aquí dice, para los que no saben francés, dice Rue de Pomme, que es jugo de manzana. La Rue de Pomme. La Rue de Pomme. Aquí estamos con una hora de adelanto, pero pues, agradecido con ustedes de que se pongan en contacto. Saludos a Harris, que es el organizador allí. ¡Eh! A Cuechín. ¡Hola! ¿Qué onda Cuechín? Y a Mario. 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 ¿Cómo estamos? Mario, fotógrafo, ¿verdad Mario? Estuve viendo tu página. Amateur. Realmente no soy fotógrafo profesional, soy fotógrafo amateur, pero me dedico más que nada al área de la producción. Producción de video, producción de audio, producción de eventos. De eventos. Ah, mira. Sí, de hecho yo le trabajo todavía, trabajé muchos años con CESA y con distintas empresas. ¡Qué bueno, qué bueno! Pues este, ahora estos son nuestros eventos. Así es. Así es. En cuatro paredes, ¿cómo es el asunto por acá? Así es. Así de. ¡Uh! ¡Uh! Ah, no, es de este lado. Vengan esos cinco. ¡Eh! ¡Paz! ¡Ah, no! La gente se me olvida que está invadiendo a la cámara. ¡Eh! Estamos yendo chueco. Igual así, para arriba, para este. ¡Harris! Venga, esos cinco. ¿Dónde está acá? ¡Acá! ¡Acá! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Estoy perdido, estoy perdido. Me veo y me confundo. Es que en Canadá es diferente. Es que en Canadá es... Claro, claro, en Canadá. Oye, pues antes de meternos de lleno con toda esta situación... ¡Ay, ay, ay! ¡Presumido! La camiseta puesta. Antes de entrar de lleno con todo lo que es el tema de Akira y con todo eso, yo quiero preguntarte por qué, obviamente, pues te seguimos en tus redes, te seguimos ahí en Twitter y en algunas otras de tus páginas, que ahorita nos harás favor de recordárnoslas para que los fans te puedan seguir. ¿Se las recuerdo? Sí, tú redes, tú redes. ¡Ah, ok! Pero platícame precisamente cómo has vivido tú toda esta etapa, porque muchos, obviamente, pues estamos aquí en la Ciudad de México o alrededor de ella, pero es bien distinto estar en otro país. ¿Cómo has vivido tú toda esta etapa de cuarentena y de islamiento? Bueno, justo ahorita, actualmente, me tardé en llegar porque venía de tour, tomé un tour a la cocina, que está aquí a unos cuantos metros y tardé en llegar. Se ha vivido muy parecido ahora, estuve en México recientemente hace una semana, y muy parecido. Lo que sí noté, desafortunadamente, lo tengo que decir para nuestros amigos, a los colegas, no todos, no es generalizar y decir, ¡ah, los mexicanos! Pero sí sentí mucho el, podría llamarse falta de respeto. ¿A qué me refiero? El uso del tapabocas aquí se siente o implica el decir, yo no sé, ahí está el tapabocas, yo no sé si tengo el virus, porque puedo ser asintomático y lo puedo traer, y si ya lo traigo, lo puedo estar contagiando y puedo contagiar a mi familia y puede morir mi familia, pero, y mucha gente no lo usa porque estoy bien, yo me siento bien, ¿no? Entonces, ese es el sentir aquí en Canadá, yo uso el tapabocas porque te cuido, porque no quiero contagiar a nadie, no sé si traiga el virus, no me quita nada a ponerme el tapabocas, salgo a la calle, voy al súper, vaya, de hecho en la calle, ahorita todavía está, si no está cerca de nadie, puedes no traer el tapabocas, pero en cuanto entras en un lugar cerrado o en un lugar con gente o te vas a encontrar con gente, incluso los vecinos te los encuentras en las escaleras, es traer el tapabocas. Esto lo que se siente es el respeto de otra persona hacia ti, ¿no? Es decir, no sea que yo lo traiga, me pongo el tapabocas para no andarlo contagiando. Más que yo protegerme, porque en realidad el tapabocas, según tengo entendido, no es tanto que te proteja del virus al hablar contigo, sino es para proteger a los demás. Lo que te protege a ti es el alcoholito, lavarte las manos, sanear todo el asunto. Pero también tengo que decirlo, en México todos los protocolos de seguridad que tienen en muchos establecimientos, en centros comerciales, en restaurantes, es mucho mayor que el de aquí en Canadá. Aquí en Canadá la gente confía en ti, ¿no? Tú te vas a echar tu alcoholito, vas a usar tu tapabocas y pásale al establecimiento, todo, ahorita los restaurantes están cerrados, todo es para llevar, pero confío en ti, ¿no? En México no confío en ti, entonces, te limpian los zapatos, por favor, ahí te va el alcoholito de frente, ponte el tapabocas, te tomo la temperatura y vas para adentro, ¿no? Así es. Entonces, en eso, pues está mejor México, la verdad, ¿no? Así es como se ha vivido un poquito aquí este encierro, esto que estamos viviendo mundialmente, cuando llegó, que nos llegó más o menos al mismo tiempo, por ahí de marzo, pues fue a tomar todas las precauciones, estuvimos todos encerrados y por fortuna los contagios aquí en Toronto fueron bajando, ¿no? De hecho, la provincia de Ontario que incluye a Toronto, Ottawa y otras pequeñas ciudades, llegamos hace dos meses a 100 contagios en toda la provincia, eso quiere decir que había 20 contagios en Toronto, 30 y otros 30 en Ottawa y el resto de la provincia se distribuían los 100 contagios. no sé, no sé, no me atrevo a etiquetarlo o a decirlo, pero regresaron los niños a las escuelas, fuimos subiendo de la, ¿cómo se llama? la fase de recuperación, uno, dos, estábamos en la tres, todo iba muy bien, pasamos un buen verano porque estábamos cuidando con pocos contagios, llegó septiembre y llegó octubre y empezaron con que subieron los contagios a 200, a 300, iba para arriba, ¿no? entonces fue así como ¿qué está pasando? ¿por dónde? ¿por dónde nos está golpeando? ¿por qué está regresando el virus? Lo que fue muy notorio en las estadísticas fue que el rango de edad de los contarios, de los contagios era entre 20 y 40 años, o sea que en ese rango de edad algo estaba pasando y al parecer los jóvenes se confiaron que estamos de otro lado, venga la fiesta, vengan las reuniones y nos empezamos a reunir y pum y ahorita ya bajó a 1200 diarios, estábamos en 1500 diarios contagios en toda la provincia, eso implica 700 contagios en la ciudad de Toronto. entonces es algo fuera de control, o sea, los gobernantes, la gente de salud están diciendo no salgan de su casa más que a lo necesario, los que tengan que ir a trabajar pues con todos los protocolos de seguridad, los que tengan que ir por la comida, a la comida y a su casa, cero reuniones porque esto hay que pararlo y es tarea de todos, ¿no? No puede estar el gobierno como policía, pero el gobierno está tomando medidas fuertes, directas, yo regresé de México el viernes pasado, hace una semana y la consigna aquí, si quieren hacer turismo, no se los recomiendo porque tienen que estar 14 días en aislamiento, yo me he tenido que meter 14 días, ya llevo 7, 8, ya es menos, ya es menos, este, encerrado aquí en mi casa, por fortuna mi hijo consiguió a donde irse a estar con un amigo, él me echa la mano comprando los víveres, este, ya yo le dije, hazme una, llévanme el refrigerador, ahí te va el dinero, llévanme el refrigerador, ¿no? este, porque, pues, ahí voy, y si puedes irte a algún lado, pues vete, ¿no? Y si, si por fortuna se pudo y el gobierno me, primero me llamó, me, es un mensaje grabado de recuerde que usted acaba de llegar al país, recuerde aislarse por 14 días, no entrar en contacto con nadie, si usted se siente enfermo, tal, marqueta el número, avísenos, eso fue como el jueves, miércoles, jueves de la semana pasada, el viernes me llamaron el gobierno, me llamó una señora, usted es tal, si usted llegó en tal, en tal, porque tuvimos que, tenemos que llegar en una forma con teléfono, domicilio y el plan para, para, para estar aquí y me llamaron y dónde está y cómo le está haciendo para sus víveres, quién le está llevando los supplies, le llaman, lo que es este, para sobrevivir, no, pues mi hijo, pero él vive en su casa, no, 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 él se fue, él me deja ahí todo en la puerta, yo no le abro la puerta a nadie y aquí ando encerradito y hoy o ayer en la noche me mandaron un email porque así te estamos viendo favor de contestar las llamadas de este teléfono porque es el servicio de salud que está monitoreando el estado para ver cómo se encuentra, si necesita ayuda, si necesita, entonces bueno, pues está bien, pero de todos modos está en la conciencia de cada uno, ¿no? yo podría mentir y decir, sí, yo aquí estoy metido en mi casa y puedo salir, supongo que hay quien lo ha de hacer, pero te digo, esto tiene que ver un poquito más con conciencia cívica, ¿no? Yo creo que esa es la gran diferencia aquí, yo decir que en China, ¿no? Haces tú por los demás y por ti mismo. Exacto, sí, 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 esto es pensar en los demás, aunque yo me sienta bien, afortunadamente, gracias a Dios estoy completamente sano, respirando bien, sin temperatura, no he tenido ningún síntoma, es conciencia cívica, ¿no? Como dice, yo podría tener el virus porque estuve viajando, pero estoy bien, pero lo puedo contagiar y es donde digo, no se lo quiero pasar a mi hijo y así como mi hijo viene, todos los demás que yo me pueda encontrar, los vecinos, en la tienda y todo, que digo, mejor aquí me quedo, no sea la de malas, y en cada uno de los días continúa la vida, ¿no? Claro que sí, saludcitas, salud. Es jugo de naranques, digo, jugo de manzana, de manzana. Luego así se hacen los chismes. ¿Jerris? Bueno, mientras se conectan ellos tantito, este, yo te quiero preguntar, ahora viene la otra parte, ¿cómo estás resolviendo tú la parte del trabajo? Sabemos que muchos de nuestros compañeros están trabajando en línea, muchos han tenido que armar sus propias cabinas, otros ya los tenían, ayer platicamos con Carlos II y nos decía eso, ¿no? Con mi hijo y por mí hemos hecho una cabina especial ya de unos años para acá, pero, hay mucha gente que se la ha tenido que ingeniar y, 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 ha probado y todo, ¿cómo lo estás haciendo tú? Mira, yo llegué en el 2003 a, a Toronto, yo venía de ser director de producción en México y, y grabar remotamente y todo, lo primero que hice llegando a Toronto en el 2003, eh, fue montar mi estudio, precario, muy estudio, este, casero, así tipo, closet y almohadas, y mi micrófono y mi computadora y darme de alta, ¿no? Es decir, ya estoy aquí, ya puedo grabar, mi micrófono funciona y le damos, ¿no? Eh, yo tuve una gran fortuna que llegué en el 2003, en el 2004, entré como director de producción de una radio, entonces, todo fue evolucionando eh, por allí para ponerme en contacto con la gente y todo y en el 2005, creo, más o menos, conocí a mi agente, que es el que me maneja aquí en Toronto, Roger King, eh, y cuando empezó, empecé yo a tener volumen de trabajo gracias a, a mi agente, entonces ya fue instalar mejor la, la, la salir, ahora sí que salirme del closet para poner mi estudio, ¿no? Bueno, bueno, así se hacen los chismes, pero bueno, ya montarlo, ¿no? Montarlo aquí, este, empezar a comprar equipo ya para tener mis pantallas, comprarle este, los, el, eh, la espuma absorbente, este, y ya, instalarme más como, como, como estudio. Eh, yo continuaba diciéndole a México, incluyeme en los castings, ¿no? Y te envío el castings a todos los que me conocían y todos decían, ay, pues es que el cliente te quiere ver aquí, es que te quieren ver acá y bla, bla, bla. el doblaje, yo lo sabía, el doblaje es presencial, hay que estar allí en el, para que te dirija el, el, el director y todo y estar en las salas, ¿no? Y eso lo entendía yo perfectamente. como todos. Sí, pero de todos modos yo contaba con, con Pro Tools y había proyectos especiales, personajes míos que salían de repente por ahí del 2008, me dicen, ay, es que salió tu personaje, este, Dustin Powers, este, el de Screech, de Salvados por la Campana en una película, sabemos que tú eres la voz, entonces te mandamos el fragmento, es una escenita, entonces me mandaban el fragmento, yo se los grababa, se los mandaba, ellos lo escuchaban, decían, sí, perfecto, eran dos líneas, entonces tenían esa confianza, ¿no? Y así pasó el tiempo y yo decidí, pues, abandonar el nicho, decir, bueno, pues no quieren y no se puede, afortunadamente acá en Toronto se hace, se graba mucho en español y me convertí en el caballito de batalla de, de mi agente y de la agencia y en cuanto a español se refería, ¿no? Oye, qué bien. Y muy bien, entonces ahora que llega la pandemia en marzo, sí, ahora que estuve en México estuve platicando, como te dijo Carlos II, ellos ya tenían un estudio, pero a mucha gente, yo me pongo en el caso de hacer nada más doblaje, yo estoy acostumbrado por años, 20, 30 años de ir a mi llamado al estudio de grabación, el ingeniero me graba, el script me lo imprimen, yo llego y grabo, ese es mi trabajo, llegar y grabar, quedó, bye, me voy a otra sala y vámonos, ¿no? y de repente sucede esto y a mucha gente lo agarró con los dedos en la puerta y grandes talentos, grandes voces que han dado vida al doblaje, los agarró así, ¿no? Entonces es muy difícil en curva, es muy difícil que a una edad avanzada, como la mía, cocha pacha, que a una edad avanzada te metas a comprar una computadora y a ver qué velocidad de computadora necesitas y que si es una PC o una Mac y qué monitor necesitas y apréndete a usar una aplicación de audio complicada como es el Pro Tools y que si le vas a poner un plugin y que cómprate un micrófono y qué micrófono compro y cuánto cuestan y uno es verdaderamente yo recuerdo que alguna vez era yo joven, teníamos yo veintitantos años, fuimos a Nueva York y le llevé a mi mamá, acababan de salir los compact disc, entonces ella era de cassette y todo y hacía sus grabaciones y yo le llevé un compact disc, mamá, esto es lo de hoy, acaban de salir, ahí van mis ahorros, no me lo aventó en la cara porque era su hijo pero lo intentó usar y me dijo, no, no, eso es demasiada tecnología para mí, no, 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 llévatelo, te lo regalo, o sea, gracias, pero no, no lo quiero, yo mi cassette, ¿no? Sí, 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 tenía como 60 años mi mamá, entonces, eso les ha pasado y es terrible porque se encuentran algunos compañeros sin trabajo porque no pueden grabar remoto y viene la complicación que aparte de todo lo tecnológico, la edad que tienen, ¿no? Es una edad ya de riesgo en la que no pueden estar yendo a las compañías de doblaje, ¿no? Sí, eso ha sido una lástima porque los compañeros están sin trabajo y porque nos necesitamos esas voces, ¿no? Necesitamos esa experiencia en el doblaje, pero en lo que a mí compete, a mí me ha tratado maravillosamente la pandemia, el virus, me ha tratado muy bien porque muchas compañías se han abierto a la necesidad de grabar a la distancia, entonces, he empezado a grabar, me pregunta la gente, oye, que tú tienes estudio desde el 2003, que puedes grabar desde el 2005, ¿sí? Sí, al final fuiste visionario, ¿no? Sí, visionario en México, pero ni tanto, o sea, acá en Estados Unidos y en Canadá, es un problema que tenemos en México, todo está centralizado, todo tiene que suceder en el DF y en las compañías, todos ahí, este, como acaramelados, ¿no? Y una de las cosas que tiene Estados Unidos y Canadá, y sobre todo en Estados Unidos, es que los artistas viajan de Nueva York, a Hollywood, hoy están en Washington y están viajando y hay que atraparlos donde estén porque esa es la carrera de un actor en Estados Unidos. Tengo evento, tengo entrega de premios de los Oscars en California y me voy a una entrega de premios en Nueva York y de allí me voy a Miami porque tengo una entrevista y me regreso, yo vivo en Atlanta, ¿no? entonces la gente estaba muy acostumbrada a grabar remotamente, ¿no? Y lo mismo sucede en Canadá con esta apertura, entonces yo desde 10 más o menos, empecé a grabar con mi Pro Tools que tiene un plugin que se llama Source Connect en el 2008, creo que lo compré y a grabar para Estados Unidos, para Washington, para Utah, este, maravilloso, se conectaban con mi computadora y yo grababa, ¿no? Claro. Entonces ahora resulta que se puso de moda, obviamente y curiosamente una amiga, una locutora me preguntó, oye, ¿cómo funciona? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cuánto cuesta? Y le digo, perdón, no me acuerdo, lo tengo desde hace más de 10 años, lo puse en el Pro Tools en la computadora y ahí se quedó, no sé ahora, entonces me puse a investigar, yo pagué el precio por el plugin este y de por vida, ¿no? Claro. Y ahora ya le cambiaron, ahora hay que pagar mensualmente, ¿no? Oh. Entonces, y los precios son elevados y yo, como tú dices, visionario, ¿no? Pero tuve esa gran suerte de estar un poquito adelantado y que el volumen de trabajo pues ha aumentado afortunadamente gracias a la pandemia porque nos conectamos con los estudios en México, con distintos software que utilizan, ellos graban, de hecho, yo ni grabo, ellos graban directamente, lo ven en su pantalla, el director o la directora me dice, bien, ya quedó, quedó bien, muy corto, intenciones, todo, como si yo estuviera metido en el estudio y salen adelante, entonces, afortunadamente a mí me ha ido muy bien y lo mismo con las cuentas que tengo en Estados Unidos y aquí en Canadá, ¿no? es este, antes me pedían ir o aquí dentro de Toronto me pedían ir a los estudios, ahora es, ya sabemos que tienes estudio, grábalo, ¿no? me lo mandan, lo revisamos y si está todo bien, adelante. Genial. Perfecto. Y bueno, cuéntenos ahora a grandes rasgos, ¿quién es Gerardo Genaro Vásquez? Pues es un loco, me trae un chile en la cola, como decimos en México. Yo quería ser abogado de chico por herencia de mi familia, por herencia del nombre, mi abuelo fue gobernador del estado de Oaxaca, luego fue procurador de la Ciudad de México, don Genaro Vásquez, luego mi tío, don Pedro Vásquez Colmenares, fue gobernador también del estado de Oaxaca y varios de mis tíos, que se llaman Genaro Vásquez, obviamente, oradores, abogados, toda una historia de abogacía dentro de la familia. Entonces, mis papás me ponen Genaro Vásquez y ahí va el burrito diciendo, pues, voy a ser abogado, ¿no? Pero mi mamá me afortunadamente tuvo la visión de que dijo, este lo perdimos, está loco, ¿cómo va a ser abogado? No tiene nada que ver con la abogacía. Dentro de la familia de mi mamá, mis abuelos eran cantantes de ópera. Mi tía fue concertista, María Teresa Rodríguez, muy reconocida internacionalmente, llegó a ser directora del Conservatorio Nacional de Música en la Ciudad de México. Ella, de chicos, nos enseñó a tocar piano, nos enseñó música. Para mí, yo lo veía muy normal y ahora lo aprecio mucho, pero para mí era muy normal ir a un concierto en la sala Nezahualcóyotl, sala de conciertos en la Ciudad de México, verlo lleno y que aplaudieran y le pidieran el ancor a mi tía. Y yo así entre bambalinas viendo con mi mamá esperando a mi tía que saliera para irnos a tomar el cafecito después del concierto. Para mí era muy común y tu tía ¿dónde está? Pues está ahorita en Washington, se fue a un concierto, se fue a Bélgica, tenía un concierto, viajaba mucho mi tía y como niño tú lo ves así como ¡ah! ¡Qué bonito! ¡Qué normal! Porque luego nos traía juguetitos e ir a casa de mi tía era bonito porque tenía cosas de todo el mundo, ¿no? Pero entonces yo creo que mi mamá vibró eso y me mandó al psicólogo de plano cuando yo iba a la prepa me mandó a hacer un estudio vocacional y salió en el estudio el resultado del estudio vocacional fue que yo podía ser cirquero, payaso, mago, concertista, actor, lo que fuera dentro del arte, menos abogado obviamente, ¿no? Y entonces mi mamá dijo ¿sabes qué? te voy a inscribir en una escuela de actuación. Aparte yo yo viví una infancia y esto lo digo mucho en las conferencias que a veces doy que es es bueno ser diferente sentirte diferente porque eres especial no eres diferente y cuando descubres que esa diferencia es tu leitmotiv es lo que te mueve pum te explota entonces yo en la primaria era tímido callado a mí me robaban en el lunch yo era el objeto de bullying de todos todos me hacían bullying por todo y a mí me llegaba mucho yo me sentía mal lloraba todavía en la secundaria me acuerdo entré a la secundaria me robaron mi lunch y ese día un niño me empujó imagínate ya en primero de secundaria y subo llorando con mi hermano que iba en tercero de secundaria me empujó y me mojé el pantalón y este y en la secundaria una evolución muy chistosa porque yo iba en primero mi hermano era en tercero era de los grandes y bajó con sus amigos imagínate los de secundaria eran enormes así a decirle al chico que me empujó ¿qué traes? ¿cuál es tu bronca? no, no pues es que nos cruzamos al tiro porque aquí estamos entonces ya se portó bien conmigo pero yo dije bueno el próximo año yo entro en segundo y mi tercero y en tercero salen de secundaria me quedo solo au y este y fue un cambio es total total fue un giro total que yo tuve en mi personalidad donde dije se acabó se acabó o sea esto de estar tímido sufrirle ahora voy solo en esta escuela así es que va y vino un cambio tremendo en mí mi mamá se espantó porque en tercero de secundaria hasta me corrieron de la escuela me suspendieron creo que un día te fuiste al extremo también me fui al extremo sí 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 no completamente al extremo aparte mi mamá se jalaba los pelos porque yo estoy un día primero y segundo de y creo que tercero de primaria en escuela bilingüe yo ya sabía inglés cuando entré a la secundaria yo ya sabía inglés este yo ya sabía música yo tocaba piano y reprobaba las matillas de música y de inglés y mi mamá decía ¿cómo es posible? y pues es que es donde juego es donde yo me divierto porque en el examen extraordinario la paso y saco buena calificación tú no te preocupes yo lo tengo con control entonces ya en la preparatoria pues desde esa timidez mi mamá me dijo te voy a inscribir en una escuela de actuación ay qué nervio pues a ver y me inscribió en el instituto artesénico para las clases de actuación y allí fue donde descubrí un mundo al cual yo pertenecía y no sabía era un mundo donde los compañeros que estaban conmigo eran igual que yo sufrían lloraban sentían tenían una emoción que es lo que yo digo o sea yo era diferente pero estaba en otro círculo cuando entro en este círculo donde todos eran diferentes pero ahí ya todos éramos parecidos dices de aquí soy de aquí soy me encantó me encantó la actuación la danza la cultura pum 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 y de allí mi mamá dijo bueno si te vas a meter con esto con la experiencia de mi tía pues vas de lleno o sea no va a ser tu hobby va a ser tu carrera entonces vámonos a la licenciatura en literatura dramática y teatro en la UNAM en filosofía y letras o sea a fondo no son piquitos esto va en serio pues hay que irse a fondo y en eso se convirtió Gennaro Vázquez en un actor que me encanta la actuación donde ahora ha sido reconocido dentro del doblaje porque fueron 15 años de trabajar mucho y tuve la gran suerte de participar en caricaturas icónicas como Dragon Ball como Sailor Moon en películas como El Rey León que han sido del agrado y las favoritas del todo el mundo pero hay actores mucho mejores que yo que llevan muchos años más que yo como Pedro de Aguillón que pues como no hicieron un anime no tienen este reconocimiento que de verdad se merece no los invitan a convenciones porque pues no estuvieron en esas series pero han hecho han hecho todo forman parte de un historial del doblaje impresionante entonces ese es este es Genaro Vázquez un tipo muy muy locochón que descubrió en el arte esto que le movía por dentro y encontró la causa de sacar ese ese Genaro Vázquez diferente que sentía a través del arte a través del teatro a través de la locución a través del doblaje que bien ese es ese es Genaro Vázquez Maestro Genaro buenas noches este tenemos aquí una pregunta muy interesante de Ian Rivas y dice entonces a qué edad empezó por el gusto del doblaje y cuándo se hizo actor de doblaje en el 85 yo empecé en el 83 creo que entré a la universidad 83 entré a la universidad filosofía y letras yo ya había entrado a la carrera de actor como medio año antes de entrar a la universidad y era el 84 que yo empecé ya a trabajar este fuerte dentro del teatro dentro de la televisión en México ya había hecho teatro estaba yo haciendo giras había trabajado en Canal 11 en en telesecundaria en radioeducación y el trabajo del artista es así cuando tienes obra de teatro hay dinero hay trabajo se acaba el teatro ya no hay nada sale el programa de televisión y tienes trabajo se acaba viene la radio y tienes trabajo y luego te llaman para otra obra de teatro y tienes trabajo yo trabajaba para el departamento del distrito federal en un proyecto espectacular que tenía el departamento del distrito federal tenían un trailer que a la hora de era como temporada por temporada era la temporada de del del mes patrio y en todo septiembre andábamos en gira en ese trailer se le bajaba a un lado y se convertía en el escenario teníamos una obra que hablaba de los niños héroes y luego venían las pastorelas entonces era grandioso pero me tocó un cambio de sexenio y como sabemos se acaba todo borró en cuenta nueva me quedé sin trabajo no había teatro no había cine no había radio no había televisión no había nada tuve que regresar a vivir a casa de mis papás y esto también se los digo a los chicos hay que buscarle a la manera taoísta de ver que el infortunio no es no es un túnel que dices ay qué mal me está yendo sino es circular entonces cuando se me acaba el trabajo y tengo que regresar a casa de mis papás mis papás vivían a dos calles de dos de las grandes empresas de doblaje que eran Sonomex y Telespeciales entonces en delir y venir al súper y caminar por allí me empecé a encontrar a compañeros de actuación que había yo conocido en teatro que en radio y ellos me invitaron y me dijeron oye por qué no vienes a doblaje yo creo que vas a servir y te va a gustar y esto fue a finales del ochenta y cinco que yo habría tenido veintiún años a los veintiún años y este obviamente empecé a entrar a las salas y me empecé a encontrar a más gente que yo ya había conocido en el medio de hecho maestros incluso Martín Soto fue mi maestro de actuación Emilio Guerrero iba una generación anterior a la mía y él ya era figurón dentro del doblaje y quien me llevó fue creo que fue o José Luis Orozco o Marina Huerta fueron los que me invitaron así de vente por qué no te das una vuelta que yo ya había hecho teatro a Marina la conozco desde que éramos jovencitos los dos para pronto estuvimos en teatro juntos digo ay Marina que haces aquí tantos años de no verte y ella ya era figura ahí del del doblaje y ahí arrancó a finales del ochenta y cinco arrancó mi carrera dentro del del doblaje no es que yo le tuviera un gusto y había hubiera yo pensado en ser quiero ser actor de doblaje sino que fue una coincidencia y obviamente al entrar yo a doblaje que me empieza a ir muy bien como artista tengo trabajo de lunes a sábado estoy grabando de lunes a sábado obviamente tengo ingresos que se vuelven un ingreso permanente este a lo que todo actor aspira a tener un ingreso estable la constancia la constancia y en eso se convirtió el doblaje durante muchos años entonces ya con calma ya comiendo tres veces al día bueno ya puedes esperar que llegue la hora de teatro que aparezca el programa de televisión y que salgan los proyectos pero yo claro grabando grabando y grabando qué bueno así arrancó y platícanos porque se nos empieza a apretar aquí el horario qué tal fue grabar al androide 17 porque era otro estilo de grabación era otra cosa totalmente o sea te tocó como ahorita te toca la hora la época digital también te tocó grabar en conjunto con tus demás compañeros y todo que todo es lo que nos comentan antes era distinto estabas con ellos y si uno se equivocaba otra vez todo o sea de comenzar pero para ti qué tal fue esta experiencia de grabar este personaje bueno grabar este personaje como les digo siempre para mí era un trabajo más con todo el cariño y todo el profesionalismo que lo hacíamos de hecho era un poco tedioso porque las traducciones no venían muy bien hechas entonces te llamaban para hacer seis intervenciones y acababas haciendo treinta porque el personaje decía seis diálogos pero tenía veinticinco más de reacciones porque así son las peleas en Dragon Ball pelean durante tres capítulos entonces y eso te lo tienen que pagar entonces era un poco tedioso porque tú sabías que te ibas a quedar atorado allí una tarde cuando tenías llamado de Dragon Ball y era como te decía esto es un trabajo como el de todos y la casa pierde o sea yo estar metido en una sola compañía una tarde cuando yo podría estar en tres compañías haciendo distintos llamados o haciendo un comercial era medio incómodo y aparte era gritar y gritar y gritar pero bueno se pagaba y había que hacerlo bien y así fue no fue nada especial eran los monitos chinos que se estaban poniendo de moda pero que nos daban mucho trabajo ¿no? como grabar al día siguiente cualquier cosa y cualquier otra cosa y cuando se terminó el proyecto pues se acabó y el que sigue y llegó Slam Dunk y estaba Sailor Moon y estaban todas las series de anime no significó para mí nada en ese momento más que un trabajo un trabajo más que realizar pero esto 20 años después aproximadamente se convirtió en algo especial de hecho cuando me empezaron a contactar oye es que tú hiciste el Android 17 ¿en dónde? en una serie que se llamaba Dragon Ball ¿de qué trata esa serie? obviamente si mantenía yo el conocimiento claro porque Mario Castañeda hizo Dragon Ball Arturo Castañeda era súper fan de Dragon Ball mis hijos eran fan de Dragon Ball y veían la serie y todo pero yo no sabía ni de qué se trataba ¿no? y este cuando ya me vine para Canadá en el 2005 creo que me contactaron de Colombia para hacer una entrevista en una radio y así es que tú hiciste un personaje enmascarado y hiciste un androide ¿cómo se llamaba la serie? ¿no? para acordarme Sailor Moon y Dragon Ball sí creo que sí más o menos me acuerdo pasaron 20 años o sea claro no me acordaba y de hecho me decían oye este dinos un diálogo del Android 17 a la noche que yo había grabado ese capítulo ya no me acuerdo ya no me acordaba que había dicho no me acordaba imagínate tanto trabajo y tantas grabaciones y todo pues cómo te vas a acordar ¿no? sí pero ahora se ha convertido en este medio de contacto con ustedes con los fans con toda la gente que sigue mi trabajo se ha convertido en un personaje pues entrañable y aparte ahora yo tuve la gran suerte porque creo que de eso se trata un poquito la vida de echarle muchas ganas pero la suerte es un factor importante el Android 17 en Dragon Ball Super se convierte en del héroe y salva el universo y ya es bueno ya no es ese voy a acabar contigo monstruo asqueroso y ya oye 18 mátalo de una vez ahora es hay que cuidar a los animales ahí te encargo la isla ¿no? al rato ve ya más tranquilo ya tiene familia cuida a los animales ya no quiere matar sin tanto grito sin tanto grito me lo cambiaron ¿qué pasó? se volvió milenial sí en eso se ha convertido ese personaje muy entrañable muy querido que afortunadamente gracias a ustedes a los fans es que respetaron las voces en la cuando se hizo Dragon Ball Z se rehizo ya pude yo grabar desde aquí desde Canadá y estuve yendo a México grabarlo por allá y Dragon Ball Super lo hice completamente ya yo estando aquí en Canadá así fue bueno esperaba yo que les dijera algo pero oye qué interesante y qué divertido y qué padre experiencia también trabajar con la madrina ¿no? fue sí una experiencia de otro mundo porque la gente le tenía miedo ella es de la vieja escuela donde se se crió ella entre grandes actores entre Víctor Alcocer Narciso Busquets los meros meros grandes del doblaje con esa disciplina de teatro de radio entonces ella tiene esa disciplina ella tenía esa disciplina entonces llegaba mucha gente al atlí diciendo hola yo soy actor y yo he hecho no sé qué tanto a ver papá ponte el micrófono porque el doblaje es otro rollo ¿no? y si no le daban ay papá quítate de aquí nos estás quitando el tiempo dedícate a otra cosa conmigo no adiós bye a ver y ponía otro sentías pena ajena los corría del atril ¿no? entonces le tenían mucho miedo a la gente y a los que nos adoptaba nos metía en todos los proyectos que ella dirigía por eso le decíamos la madrina porque era te cuidaba ¿no? y una vez que funcionabas para ella ella te ponía en todos los proyectos chiquito policía 1 hombre 5 o te daba el androide 17 o te daba Tuxedo Mask pero estabas en todo ella te protegía dándote dándote llamados ¿no? sí sí fue fue difícil y antes de que se nos acabe el tiempo este ¿cuál es tu personaje favorito? porque fuiste el papá de Baca y Pollito fuiste Tuxedo Mask fuiste Rafiki tienes como mil películas ¿sabes? ¿tienes idea de cuántas películas grabaste? cientos cientos y no es que miles porque imagínate eran no sé dos o tres películas a la semana durante 15 años películas que no sabes ni cómo se llamaban ¿no? tú llegabas grababas firmabas y el que sigue tengo llamado a las dos de la tarde ¿me puedes sacar? sí ya lo hacía así vámonos la que sigue ¿el personaje favorito? mi personaje favorito Rafiki se ha convertido en el personaje favorito porque me gané ese personaje por mi creatividad y porque se me ocurrió ponerle esa voz y le gustó a Disney que yo hiciera esa voz y el Rey León se ha convertido casi en un clásico entonces lo quiero mucho quiero mucho a ese personaje déjanos un saludito con tu voz de Rafiki porfa por supuesto que sí hola soy Rafiki y vengo a saludarlos desde aquí desde la sabana a todos ustedes que yo sé quiénes son así es que portense bien adiós perfectísimo y bueno antes antes de irnos aquí nuestra amiga Citlany que igual participó aquí en la organización de este gran evento nos dice un saludo para Citlany y Faruk por favor ayer cumplimos cinco años seis meses con voz del androide 17 hola Citlany y Faruk soy el androide 17 iba a acabar con ustedes con mi energía ilimitada pero como están cumpliendo años mejor los dejo vivir Citlany muchas gracias gracias ahí lo tienen chicos no al contrario gracias a ustedes por la oportunidad de platicar con ustedes y con sus seguidores con los fans es muy bonito exactamente este ahora sí que este espacio este evento es para agradecerle a Akira Toriyama por haber creado a Dragon Ball por haber creado por haber creado esos personajes y bueno ya para terminar tú qué le dirías si lo tuvieras enfrente a este creador Akira Toriyama yo le diría maestro un visionario completamente a lo que se refiere a las caricaturas a la creación de personajes de historias de personaje su poder en la clave de lo que la gente estaba esperando en esta historia con mucho contenido aunque no soy yo fan de Dragon Ball ni estoy metido en la historia he seguido un poco lo que comunican las canciones lo que dicen las canciones lo que dice la historia de ver a uno hacia adentro para triunfar y salir adelante así es que yo le diría gracias por ser tan visionario y gracias al universo que puso Dragon Ball en mi camino perfectísimo y bueno nada más para terminar aquí un amigo que desde la mañana nos está siguiendo dice que si le puedes mandar un saludo a Ian Rivas con la voz de quien del androide 17 por favor Ian Rivas te mando un cariñoso saludo de parte del androide 17 y recuerda que sacrificarte por el bien de los demás es un final muy humano perfectísimo muchísimas gracias la verdad muchísimas gracias por haber estado aquí es un honor tenerte aquí es un honor tenerte ahora sí que en este espacio chicos ustedes que opinan no yo estoy encantado y la verdad general no tenía el gusto de vernos así de esta forma pero pues yo quisiera ver si después ahí yo estoy haciendo también un proyecto de entrevistas y a ver si después nos damos un tiempecito que nos coordinemos nos echamos una platicadita ¿te parece? me parece perfecto un otro juguito de manzana muy bien otro tipo de uva esa uva ya se fermentó un poquito pero sabe bueno encantado encantado cuando gusten y haya tiempo te digo yo estoy aquí confinado por otra semana así es que con muchísimo gusto y saludos a todos los chicos que se conectaron quisiera yo saludarlos uno a uno pero son demasiados mil disculpas pero les recuerdo ahí estoy en las redes sociales en Facebook en Genaro Vázquez Actor en mi fanpage en Instagram me encuentran en Genaroff con B de Vázquez al final Genaroff y Genaro Actor en Twitter y Genaro Actor en TikTok que es una locura con miles de seguidores así es si estábamos viendo algunos de tus TikToks yo no soy muy fan de TikTok porque pues honestamente hay demasiado contenido pero y algunos de los tuyos que divertidos que barbaridad está muy padre de todo de eso se trata pero son imagínate creo que son 32 mil seguidores una cosa de locura ¿no? pidiendo saludos como 200 300 saludos imposible hacerlo pero bueno siempre se agradece que nos des este tiempo y sobre todo mucho de tu talento muchísimas gracias gracias a Lili Cervantes que está por allí conectada y a todos a cada uno de ustedes que se conectaron muchísimas gracias aquí estamos gracias maestro Genaro esperemos que terminando la pandemia si llega a venir otra vez a México a una convención poder conocerlo ya presente totalmente encantado yo lo aviso lo pongo ahí en mis redes en cuanto ya surja la oportunidad por allí estaré y con muchísimo gusto perfecto muchísimas gracias por haber estado aquí por conectarse por aceptar la invitación muchísimas gracias por su tiempo al contrario gracias a ustedes chicos y mucho éxito mucho éxito para todos ustedes muchas gracias un abrazo igualmente gracias